Amando te canto Me dejas llorando Qué triste es mi llanto No tengo tu amor Quiero que tú sepas Cariñito mío Que si no eres mío Yo voy a morir Quiero que tú sepas Cariñito mío Que si tú eres mío Yo voy a morir Cariñito mío Quiero que tú sepas Que si tú no eres mío Yo voy a morir Recuerdo aquel día Cuando me juraste Que a mí me amaría Que yo era tu amor Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Buscarte otro amor Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Buscarte otro amor Vivir ya no quiero Vivir ya no puedo Prefiero la muerte Que estar sin tu amor Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba